¿Cómo están gente? Aquí estamos en un nuevo video Para el canal Esta es The Ladybug Domino Vamos a jugar este juego Y también les vengo a hablar Un tema, un consejo De la semana, para decirlo Bueno, no va a ser semanal, pero De vez en cuando se hace Chicos, vamos a hablar de los Flamers ¿Ya? ¿Quién es un Flamers? Jugador que increpa o insulta De forma exagerada y sin motivación Racional a otros jugadores Con el único fin de provocar Una situación hostil Aquí yo voy con esto chicos A ver, si ustedes están jugando online Cualquier juego independiente del que sea Y ustedes ganan No tienen por qué insultar A la persona a que le ganaron O al grupo de personas que le ganaron ¿Para qué? Lo mismo pasa cuando ustedes Pierden y empiezan a insultar A la persona que le ganó O al grupo que le ganó Chicos No hagan eso Porque Quedan Como malos perdedores O como malos ganadores A ver Desde los comienzos De los juegos online Te estoy hablando De los 90 Más o menos Cuando empezaron A los juegos online Era raro ver a una persona Que te insultara A lo más Por ejemplo Tú podías estar jugando Contra esa persona En ese tiempo Y Por ejemplo Tú ganabas Y esa otra persona Te decía Oh, qué bueno haber jugado contigo Fue divertido Fue una partida reñida Fue peleada Fue aquí Lo pasé bien jugando contigo A lo más Era raro Ver a una persona Con esa actitud Era muy raro Chicos A lo que voy yo Chicos También va Para que Escuchen este consejo Y lo tomen Con mucho respeto Chicos Muchas veces A ustedes Porque son niños Yo no entiendo Que de repente Igual Les carga a perder Ya Como a todos Pero No por eso Se van a poner A insultar A otra persona Porque Al final de cuentas Que es lo que pasa A ustedes Los llaman Y perdonan la expresión Chiquillos No se van a enojar Nada Los pueden llevar A niños Rata Por el sencillo De que Empece A insultar A los demás Tienen un muy pequeño De edad Y todo ese tema Incluso Le pueden reportar La cuenta Banear la cuenta Por Por hacer Ese tipo De actitud Ya Que quiere decir Banear la cuenta Vamos primero Con el report El report Es Como un mensaje Que se le manda A los Desarrolladores Del juego Que tal Chico Está insultándote Y Creo que pasa Que los creadores Del juego No se O los que trabajan Para la compañía Del juego Te reporta Te reporta Tu cuenta O sea Que quiere decir Que a la Que te pueden Sancionar En que Tú Con tu cuenta No puedes jugar Una semana Un mes O simplemente Ya no puedes jugar Nunca más Ya También se tiene la posibilidad Que vayan A un extremo Bastante Que es Reportarte La IP A ver chicos Yo soy técnico En informática Y yo Les voy a explicar De la forma Más sencilla Posible Que usted pueda Entender Que es lo que La IP La IP Es como El root De tu internet Ya O el root No se como Le dirán En su país Ya Es como Su número De carnet Pero de su internet Así Podríamos decir Entonces ¿Qué es lo que pasa? Banean eso O sea Banean que Que cualquier persona De tu casa Puede acceder Con tu cuenta Al juego O sea Por ejemplo Si Supongamos Que tú Estás jugando Un juego Que también Lo puedes jugar En celular Por decirlo De alguna forma Y Te banean La cuenta De celular Y te ponen El computador A jugar Con la misma cuenta Ya no Podrías jugar Aún así No puedes jugar O incluso No sé Si será tanto Con otra cuenta Aunque te deben Poner una cuenta Con la otra cuenta Con otra cuenta Te podrán Dejar jugar O no Eso no lo sé Hay Bueno Hay un misterio Chicos Me estoy Saliendo del tema Y eso es malo Chicos Es pésimo Porque Antiguamente Cuando Bueno Antiguamente Según mi amigo Porque realmente Yo no Yo empecé A jugar online Como en el 2015 Era raro Ver que una persona Te insultara Porque le ganases O porque Simplemente Tú perdiste Era raro Que pasara Esa situación Últimamente Se ha puesto Muy Muy de moda Para así decirlo Este tema De flamear Y todo eso Que yo no encuentro Una gran estupidez Chicos Perdón Que se lo diga así Y a lo que voy yo Chicos Que Por así decirlo Como Una enseñanza Es que sean Buenos ganadores Y buenos perdedores A la hora de jugar Un juego O en situaciones También en vida real No solamente Los videojuegos Ya Porque Al final de cuentas El que sale perjudicado Cuando tú insultas A una persona Por un juego Eh El que va a salir Perjudicado Eres tú No la otra persona Y Aparte que Pero da la impresión Chicos No se van a ir a ofender Con esta cuestión Tampoco El que quiera como idiota Eres tú No la otra persona Ya Y También lo digo Por un tema De que Como ustedes son Chicos Y son Praticantes De la nueva generación De gamers Que Estas actitudes Vayan cambiando Y ustedes Como Gamers De la nueva escuela Para así decirlo Eh Mejoren Mejoren La 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 siguiente Generación De gamers Por así decirlo De alguna forma Ya Así que Eso chicos Sean buenos Ganadores Sean buenos Perdedores No insulten En los videojuegos Online O en cualquier O los juegos Offline También No sacan No sacan Con hacer Eso Chicos Quedan Solamente Mal Ustedes Y Tienen Una Actitud De esta Manera Así que Eso chicos Ese Esto lo quería Hablar Hoy Ah Y lo otro Chicos Que voy a hablar Que también Es un tema Igual A Y que va Un poco Acorde Al tema De los Flamers Chicos El Race Quick El Race Quick Puede ser De 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 Dos Formas La Forma Grosera Puedes decirlo Que Por ejemplo Que tú Estás jugando Y una Sala Te gana Y tú Te sales De la Partida Te sales De la Sala De la Partida No lo Hagan Chicos Porque Le pueden Reportar La Cuenta Y le Puede Hacer Lo Que Hablamos Anteriormente Que Se La Banen Ya Que Le Quiten La Cuenta Como También Y Esos Chicos No Lo Hagan Cuando Pierdan Y Están Juegando En Una Play No Puedo Nombrar Las Consolas Por El Tema De Derechos Bueno Cuando Están Juegando En Consola Video O En Su Celular O En Un Computador No Hagan Tira Ni El Mouse Ni El Teclado Ni Tira El Celular Lejos Ni Tampoco Los Joysticks O Los Mandos Como Ustedes Quieren Decirlo Porque Es Un Gasto De Plata Por Parte De Sus Padres O Incluso De Ustedes Mismos Chicos Y Muchas Veces Las Cosas Tienen Daño Irreparable Entonces Para Evitar Eso Cálmense Chicos No Se Tomen En Serio Los Video Juegos O Ya Tómenselo En Serio Pero No A Ese Punto De Volverse Loco Por Así decirlo Agresivo Y También A Personas Que Juegan Competitivo Los Video Juegos Ya Los Que Estén Participando En Torneos Y Cosas Así Chicos O Si Ustedes Más Adelante Piensen En Hacerlo Ya Esta Situción También Se Los Por Cierto Chicos Creo Que Lo Estoy Embarrando Estoy Diciendo Por Estupidece En El Juego Que Estoy Más Concentrado Con Usted Chicos En El Juego Ahí Si Este Juego El De Ladybug Domino Yo Estoy Juegando En La Reciente De PC Ya No Se Si Este Juego Estar En Android En Real Creo Que Si Chicos No Estoy Bien Seguro Ya Este Juego Está Lo Pueden Descargar Desde La Microsoft Store Así Que Más Que Nada Eso Chicos Próximamente Haré Otro Consejo Pero Si Se Tendría Que Ocurrir Me Cual Y Voy A Hacer Un Listado De Varios Vídeos Que Yo He 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 También Se Descarga En Este Video Para Que Usted Vayan A Ver Los Vídeos Opinion De Muchas Cosas Y Espero Que Les Gostado Si Te Gostó Este Video Dale Me Gusta Si No Te Gusto No Hagan Nada Suscríbanse A Mi Canal La Gente Le Gusta Este Tipo De Video Si Nada Hacen En Camar Chicos Muchas Gracias Buenas Noches